En la más reciente edición de La Casa de los Famosos Colombia se llevó a cabo la gala de eliminación, en la que se conoció que Diana Ángel se convirtió en el 15º eliminado de la competencia y la segunda en salir esta semana junto a Camilo Pulgarín, el pasado miércoles 8 de mayo. De acuerdo a las cifras ofrecidas por la presentadora Cristina Hurtado, con el 45.25% el actor Sebastián González fue el primero en regresar a La Casa de los Cuarta Vez al cuarto de eliminación, en la que sacó al actor Omar Murillo, más conocido como Ola 8, Mafe Walker y Camilo Pulgarín. De segundo entró con el 16.15% de los votos de la creadora de contenido digital Karen Sevillano, quien se vio afectada por el bajo porcentaje y pidió empatía en las redes sociales. A ella se le sumó con el 14.10% la también creadora de contenido Rey de la Sierra, más conocida en las redes sociales como La Barbie Costeña. Por su parte, Kevin Fuentes, conocido en competencia como Pantera, fue el cuarto participante en entrar con el 12.34%, mientras que Diana Ángel logró solo 12.15% de la votación y a su salida dejó nominada a la actriz Marta Isabel Bolaños. Muchos celebraron la salida de Dianita.